Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén súper súper bien. Bueno amigos, el bombazo futbolístico del día de hoy está desde Brasil y como es el título del video, se trata de un jugador que fue promesa de los mejores jugadores del planeta, eso yo no tengo duda. Robinho, así es Robinho, está involucrado en un escándalo que hace años estaba envuelto y hoy ha dado una sentencia lastimosamente muy negativa para él. Y se trata de lo siguiente, en un bombazo total para el fútbol, la corte de apelación de Milan confirmó hace horas la condena a 9 años de prisión al futbolista brasileño Rosson de Sousa, o mejor dicho conoció en el mundo del fútbol como Robinho, por participar en una violación en un grupo a una joven en la discoteca en Milan, eso fue en el año 2013. En una sentencia, en un ejemplo, para la tutela de las mujeres demuestra que el sistema funciona cuando hace falta, comentó el abogado de la chica, Giacoppo Nocci de Italia. Robinho supo jugar en el Milan, en el City, en el Real Madrid, había firmado con el Santos a los 36 años para jugar Copa Libertadores, pero un día después el club le rescindió su contrato por esta causa increíble, y abrió comillas. El error no fue haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, dice el jugador, de abusar de alguna chica o salir con ella sin su consentimiento, expresó Robinho hace unos meses durante una entrevista al portal UOL. Para hacer a Ronaldinho había marcado, cuando ella se acercó a mí, ella no estaba ebria, incluso porque ella recuerda mi nombre, recuerda quién soy, la persona que bebe no se acuerda de ella, ella sí se acuerda. El Tribunal de Casación de Italia, en última instancia del Poder Judicial del país, confirmó este miércoles la condena del jugador Robinho y su amigo, Ricardo Falco a nueve años de prisión por violencia sexual contra un grupo, la sentencia saldrá en 30 días. Robinho y Falco no pueden ser extraditados a Italia, ya que la Constitución del año 1988 prohíbe la extradición de brasileños y corren el riesgo de ser arrestados solo si viajan al extranjero. Para ello el Estado italiano necesita emitir una orden de detención internacional que podría ejecutarse, por ejemplo, en cualquier país de la Unión Europea. Y bueno, vamos con las noticias de los principales diarios deportivos del mundo acerca de la condena de Robinho. Esto dice en Argentina el diario OLE, condena a Robinho, el Tribunal de Italia confirmó la sentencia a nueve años de prisión, escándalo en el fútbol el día de hoy. La noticia por supuesto también está en boca de todo el mundo. En España, mundo deportivo, Robinho condena a nueve años de prisión por violencia. Debería cumplir una pena de prisión tras desestimar la justicia italiana el recurso del futbolista. Fue acusa de violación a una joven de 23 años en el 2013 y cumplirá su condena en Brasil. Lamentable que una joya esté involucrado en estos actos. Y esto dicen en Portugal. Amigos, en Portugal también está la noticia. Estoy usando un traductor para leer este punto. Dice un tribunal italiano condena a Robinho por violencia sexual de último recurso. Tribunal de casación de Roma ratifica la pena de nueve años de prisión. Y pues ahí está la historia completa. La pueden ver en este link de la página GE que tiene registros confidenciales de algunas personas. Y continuamos con Planeta Fútbol desde Brasil. Robinho finalmente sentenciado por un tribunal italiano a nueve años de prisión. La sentencia es firme. Es decir que no tiene otra marcha. No tiene esto marcha atrás. No cabe apelación. Y la ejecución de la sentencia es inmediata. O sea que esto ya no tiene vuelta atrás. Amigos, ya desde 2013 ya muchas vueltas. Y ya está la sentencia. Nueve años y no hay vuelta atrás. Nueve años para Robinho. Por supuesto aquí en Latinoamérica reacciona también las principales aplicaciones deportivas. Una de mis favoritas es esta. 3-5 score. Última hora Robinho. Acaba de ser juzgado por la justicia italiana. Nueve años de prisión. Por violación en grupo. En el 2013 la sentencia es firme. Y no quedará lugar de apelación. La prisión será efectiva. Noticia de última hora. Y bueno amigos. Yo me despido desde Francia. Con el diario Agencia Francesa. La corte de casación. La última instancia judicial de Italia. Confirma la condena de 9 años de cárcel al futbolista brasileño. Robson de Sousa. Ese nombre sí está bastante extraño. Robinho. Por violación en grupo cometida en Milan en 2013. Así le informó el abogado de la víctima. Amigos, lamentable lo es Robinho. ¿Qué opinas tú? Me gustaría saber tu opinión. No olvides dejar tu hermoso like. Y suscribirte. Y si no nos vemos. Chao, chao. No olvides dejar tu hermoso. La la primera instancia. Especialmente. Especialmente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.